Bueno mis amigos, ¿cómo estamos? Vamos a hablar un poco de generalidades de hernias. Un tema que es medio básico en lo que es la patología quirúrgica de cirugía 1. Entonces vamos a reforzar algunos conceptos, cosas que no deberíamos olvidarnos. Y empezamos definiendo qué es una hernia. Una hernia es la protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómicamente constituido. Y acá tenemos tres conceptos que al momento de dar la definición de hernia no nos tienen que faltar. Y son protrusión, elemento intraabdominal y orificio anatómicamente constituido. ¿Por qué decimos orificio anatómicamente constituido? Porque es lo que la va a diferenciar de las evisceraciones y de las eventraciones. Ya que en estas dos últimas el orificio es artificialmente constituido. Ya sea por una cirugía o por una herida traumática. En el caso de las hernias, el orificio ya existe previamente. Es un espacio anatómico que va a presentar cierta debilidad o cierta patología que va a determinar que se produzca la hernia. Que después lo vamos a ver en cada caso. ¿Por qué decimos protrusión y no decimos pasaje? Antes se decía que era el pasaje de una víscera. No decimos ni pasaje ni decimos víscera. ¿Por qué? Porque muchas veces el elemento que va a formar la hernia no pasa, no atraviesa por el orificio anatómico. Sino que se insinúa y lo toca. Es lo que antes se conocía como punta de hernia. Si nosotros decimos pasaje, estamos dejando afuera aquellas hernias incipientes. Incipientes, donde el elemento se insinúa sobre el orificio anatómico. Protrusión quiere decir correrse de su lugar y salirse hacia adelante. Correrse de su lugar y protruir. Pero no necesariamente tiene que atravesar el orificio para hacer una hernia. ¿Y por qué decimos elemento intraabdominal y no decimos víscera? Porque no siempre es una víscera. Puede ser el piplón, puede ser grasa preperitoneal. Puede ser un montón de elementos que ahora vamos a ver que formen parte de la hernia. Y no solamente una víscera. Por eso no decimos, es el pasaje de una víscera. Sino que decimos, es la protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómicamente constituido. Acá vemos una foto que la tapé porque si no me censuran en el YouTube. Y vemos un bultoma a nivel inguino plural. ¿Cómo clasificamos a las hernias? Las vamos a clasificar según el sitio anatómico donde se produzca la protrusión y según la frecuencia. De la siguiente manera. Que coincide con la clasificación que hiciese Corbellini en 1956. Y decimos que una hernia en el 85% de los casos se da a nivel inguinal. Es la hernia más frecuente. La patología herniaria más frecuente se da a nivel inguinal. El resto va a estar distribuido de la siguiente manera. Un 5% a nivel clural. Un 4% a nivel umbilical. Un 2% a nivel epigástrico. Y un 4% que representa las denominadas hernias raras. Por ejemplo, Spiegel, Perineal, Autoratriz, Lumbar, Ciáticas, Internas. Que después en algún momento las vamos a ver. Todas estas hernias van a encontrar un espacio anatómico por el cual van a hacer protrusión. Por ejemplo, a nivel inguinal lo van a hacer en el trayecto inguinal. En la pared posterior. A nivel clural en el anillo clural. A nivel umbilical en la región del ombligo. A nivel epigástrico en la línea alba. Las hernias de Spiegel se dan en la región semilunar de Spiegel. A nivel perineral en el periné. A nivel autoratriz en la membrana autoratriz. A nivel lumbar en los triángulos débiles de Grinfeld y Petit. A nivel ciático. A nivel de la escotadora ciática mayor. Y las internas se dan en espacios o repliegues peritoneales. Son intracavitarias. Están por dentro de la cavidad abdominal. ¿Cómo clasificamos estas hernias? Las hernias inguinales se clasifican de dos formas. ¿Directas o indirectas? Ya lo vamos a ver cuando veamos cada una de ellas. A su vez hay una variedad en la cual coexisten las dos. Que se denomina hernia mixta o hernia en pantalón. La hernia crural. Vamos a ver que en el 90% de los casos. Lo más común es que la protección se dé por la celda linfática. Por el infundíbulo crural. Pero en el resto puede darse. Prevascular. Retrovascular. Latrovascular que es la hernia de G. Selbach. Retropectinia que es la de Cloquette. O a través del ligamento de Gimbernat que es la hernia de Laugier. Pero recordemos que la más común es por la celda linfática. A nivel umbilical. Es decir a través de la membrana de Rigette del ombligo. Que ya lo vamos a ver también. Puede ser directa o indirecta. La indirecta puede ser superior o inferior. Siendo la más frecuente la indirecta inferior. Buenísimo. ¿Qué componentes tiene una hernia? Una hernia va a tener tres componentes. Que van a ser un anillo. Que es el orificio anatómico por donde se produce la protección. Un saco. Por lo general presenta un saco. Que está formado por peritoneo parietal. Y un contenido. Que acá dibujamos una víscera. Que puede ser un montón de cosas que ahora lo vamos a ver. Y a veces puede existir lo que se denomina lipoma preherniario. Que es la grasa preperitoneal. Que también se viene con el peritoneo parietal. Que puede contener una hernia. Puede contener todo esto. Puede tener solamente el lipoma preherniario. Puede tener solamente saco. O saco con contenido. El contenido puede ser un asa. Epiplón, epiplón mayor. Ciego, colon, vejiga. Y en el caso en que tiene ciego, colon, vejiga. Acá deberíamos hablar de las denominadas hernias por deslizamiento. Hernias deslizada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una hernia deslizada? Es aquella hernia. Definición. Hernia deslizada. Dos puntos. Es aquella hernia en la cual la víscera forma parte de la pared del saco. Importante esta definición. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente. No se da en cualquier víscera. No cualquier víscera se puede deslizar. Son aquellas que están adheridas al peritoneo parietal. ¿Qué significa esto? Esto es un corte de la pared abdominal. Acá vemos los riñones, por ejemplo. Y acá tenemos el colon y el peritoneo. Vamos a ver que hay órganos que están dentro de la cavidad peritoneal. Que son los órganos peritonizados. Que tienen peritoneo visceral. Y hay otros que están por fuera de la bolsa peritoneal. Son los órganos extraperitoneales. Que pueden estar en el retroperitoneo, como en el caso de los riñones. O bien en el subperitoneo, como la vejiga, las trompas, el útero. Entonces, son estos órganos subperitoneales los que van a poder hacer una hernia deslizada. Y también, ¿cuáles? Aquellos en los cuales hay una fase de coalescencia. Es decir, una adherencia entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Que son el colon ascendente y el colon descendente. Entonces, acá tenemos un esquema. Este es el orificio inguinal, por ejemplo. La vejiga. Y acá vemos el peritoneo parietal. Y un tejido cedulo adiposo o cedulo graso que contacta la vejiga con el peritoneo parietal. Entonces, cuando hay un factor desencadenante, aumenta la presión intraabdominal. Se hace la protección del peritoneo. Arrastra consigo al órgano que está pegado así. Que puede ser la vejiga, que puede ser el ciego, que puede ser el colon, que puede ser la trompa. Eso se llama hernia deslizada. Acá vemos cómo la vísera forma parte de la pared del saco. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte. Espero que se haya entendido. Les mando un abrazo grande. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.